La historia porque los padres de una joven de 24 años están desesperados porque no saben nada del paradero de su hija ni de su nieta de 3 años de edad. La joven salió de Cúcuta hacia Bogotá huyendo de su agresor. Angie Tellez, ¿qué pasó con esta mujer? Esta joven de 24 años decidió rentar una habitación en un pagadiario del centro de Bogotá. Sin embargo, hasta este sector llegó el agresor, la ubicó y allí también la golpeó. Desde entonces no se conoce su paradero. Esta joven de 24 años, identificada como Marily Crisbella Vargas y su hija de 3 años, llevan 14 días desaparecidas en Bogotá. La mujer es oriunda de Cúcuta y decidió ocultarse de su expareja en la capital porque éste la golpeaba. Sin embargo, pese a su esfuerzo, el agresor la ubicó en un pagadiario y desde allí sus padres le perdieron el rastro. Fue a pagarla riendo sola una pieza con la niña y tenía más o menos 10 días a andar sola. Y cuando él volvió la ubicó y la siguió hasta donde ella estaba viviendo. Y aparentemente la golpeó, le acabó con el celular que tenía, donde ella se comunicaba todos los días, hasta 10, 20 veces a la casa. Y en las horas de la tarde llamó a angustiar a la mamá que le regalara para el pasaje para regresar para Cúcuta. La familia de Marily se encuentra profundamente preocupada, ya que solían comunicarse con ella diariamente. Debido a la falta de noticias, los padres de Marily viajaron a Bogotá para buscar a su hija y a su nieta, temiendo por sus vidas. Pues temo que él la maltrate, porque no sé, ellos vivían al pie de mi casa y en ocasiones pues él la gritaba mucho. Y no sé, de pronto hasta le pegaban, porque aparentemente como que no la quería mucho a los niños. Él peleaba mucho con ella por la vaina de los niños. Entonces pues temo mucho por tomar por la niña. Estos padres de familia piden a las autoridades ubicar a la joven y a la menor de edad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.